Mientras tanto en Aguascalientes se exigen justicia ante el fallecimiento de una joven de 21 años de edad quien presentó complicaciones por la insuficiencia renal que padecía. Familiares de Jacqueline aseguran que el personal del Hospital General del Municipio de Calvillo le negaron la atención bajo el argumento de que no era afiliada de LIMS. Jacqueline Zúñiga tenía 21 años de edad, desde los 17 padecía insuficiencia renal. Sin embargo, el pasado martes se sintió mal y su mamá la llevó al Hospital General de Calvillo, Aguascalientes, donde la tenían de su padecimiento, pero le negaron el servicio bajo el argumento de que era derechohabiente de LIMS y que para recibir atención tenía que dejar un depósito de 5 mil pesos, recursos, con los que no contaba su madre ya que acababa de pagar un cambio de catéter. Yo le dije al señor de la caja, en ese momento le dije, si mi hija está dada de alta en el hospital, en el seguro, perdón, puedo pedir al seguro que se haga cargo, atiéndemela. Le dije, ya voy yo mañana y arreglo todo eso. Me dijeron, no señora, si quiere la atención aquí, porque es derechohabiente, tiene que pagar una consulta principalmente de pasadito de 300 pesos y lo que se vaya a necesitar de medicamento, lo que le vayan a poner, dijo en dado caso de que vaya a tener que ser hospitalizada, dijo un depósito de 5 mil pesos. Regresaron al hospital, donde volvieron a negarle la atención a menos de pagar el depósito por lo que se dijeron con un médico particular, este al ver la gravedad en la que se encontraba la joven y conocer la situación, redactó un documento para que Jaqueline fuera recibida en el hospital. El mismo cajero, le dije, mi hija la traigo así, me acaban de dar este papel, que me la recibas. Y me salió una persona diciéndome que era el subdirector, pero no era subdirector, tengo entendido ahora que era un doctor. Y me dijo que no me la podía recibir, se dio la vuelta, vio la hoja, me la dejó y se dio la vuelta y se fue. La mujer marcó al 911 pidiendo ayuda, en donde se comprometieron a llamar al hospital para que atendieran a la joven, pero nunca pasó. Cansadas y desesperadas de ir de un lado para otro a bordo de un taxi, Jaqueline le pidió a su madre que la llevara a casa para descansar. La traje a su casa, estaba muy mal, volví a marcar al 911, vino el 911, me la checaron y en el momento en que ellos estaban haciendo su trabajo, mi hija cayó en paro. Entonces hicieron lo que tenían que hacer, me la llevaron de emergencia al hospital general de nuevo y entonces fue donde obligatoriamente la tuvieron que recibir. Pero mi hija ya no llevaba signos vitales. Hoy en su casa solo hay un altar con las cenizas de Jaqueline. Pido que se haga justicia, quiero que destituyan al personal que estaba a cargo de ese turno. No hago responsable a todo el personal del hospital, ni hago responsable a director, hago responsable especialmente a doctor y cajero que no me dieron la oportunidad para que a mi hija se le salvara la vida. La Secretaría de Salud del Estado de Aguascalientes hasta el momento solo ha dado a conocer que investigará para deslindar responsabilidades y aplicar sanciones correspondientes. Además, las autoridades del hospital tendrán que rendir un informe por menonizado sobre los hechos y entregar evidencia gráfica. ¡Vamos, vamos, vamos! Más tarde, unas 150 personas protestaron frente al Hospital General de Calvillo para exigir justicia por Jaqueline. Los inconformes ingresaron por la fuerza a urgencias y varias áreas en donde pedían hablar con el director, mismo que no se encontraba en el lugar. Para Imagen, Carla Méndez. Y mire, precisamente sobre este caso le informo que el Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes suspendió de manera temporal al personal médico y administrativo del Hospital Calvillo que se negó a atender a esta joven, a Jaqueline Zúñiga, de 21 años, cuyos familiares no tuvieron 5 mil pesos para que permitieran su ingreso. Las autoridades estatales de salud estudian el informe que presentaron los responsables del hospital y mencionaron que la familia de Jaqueline recibe atención de la unidad de atención a víctimas del delito para que presente una denuncia formal ante la Fiscalía Estatal. Gracias. Gracias. Gracias.